Bueno, queda un poquito de limar todavía el tema de la rampa, pero la iniciativa me imagino que buena. La iniciativa muy buena, siempre que se cuente con la accesibilidad y se cuente con... ...nos tengan en cuenta las personas con discapacidad, está muy bien. Poder subir al monte, respirar el aire fresco, ver el abra desde aquí, está súper chulo. Muy bien, muy bien. Es una iniciativa muy bonita. Yo hacía unos 20 o 25 años que no subía para aquí. Bueno, hasta aquí arriba nunca. Y más abajo, hasta el castillo, eso sí, pero hasta aquí arriba no había subido nunca. O sea, llevabas 20 o 25 años sin subir hasta aquí arriba. Sí, 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 sí. Pues me imagino que para ti hoy bastante emotivo, ¿no? Emocionante. Sí, muy bien, muy bien. Es un... que se hagan estas cosas y nos tengan en cuenta nosotros, está muy bien. También tú llevabas una porrada de años sin subir hasta aquí, hasta el torreón. Hasta aquí no había subido nunca. Nunca había subido aquí hasta arriba. Es una maravillosa idea que ha tenido el ayuntamiento. Desde la asociación Adisa, a la cual pertenecemos, le damos las gracias por esta iniciativa. A su vez va a servir para que las personas con discapacidad puedan pasarse un rato aquí arriba en el Serante. No solamente las personas con discapacidad, sino creo que la iniciativa también va dirigida un poco también a las personas mayores, con movilidad reducida, que tengan la oportunidad de poder subir y disfrutar de este bonito monte serante que todo el mundo de Santurchi aprecia. Cuéntame, ¿en este momento qué sentimiento tienes? ¿Qué sensación personal tienes? Tengo una sensación de alegría, de emoción, porque nunca había subido. Siempre lo he visto desde la ventana de mi domicilio. Siempre he tenido la añoranza de poder subir aquí arriba a ver cómo era esto y hoy por fin se cumple. Qué bonito. Joseba, qué iniciativa más bonita. Además, ellos están encantados. Yo me imagino no haber podido subir en tu vida al monte serante. Es una pena, ¿eh? Hombre, pues naturalmente, a ver, lo que intentamos con este tipo de iniciativas es hacer un turismo inclusivo. Esto cumple un doble objetivo para las personas del municipio, que puedan acercarse porque no han disfrutado, pues en muchas ocasiones, como les hemos oído jamás del monte, ¿no?, de haber podido disfrutar de estas vistas que hoy, con el día nublado, igual no son las más bonitas, pero realmente es una experiencia que merece la pena. Y cumplimos el objetivo también de ofrecer políticas inclusivas en materia de turismo. Quiero decir, Santurchi es un referente por múltiples cuestiones. Ellos, desde la Asociación de Discapacitados, suelen decir que somos el municipio de Esquerra Aldea más accesible y queríamos también poner la guinda, digamos, en el monte. Queda mucho por avanzar, eso somos conscientes, pero nuestro objetivo como ayuntamiento es intentar involucrar a todos los colectivos, a los que sea posible, también de esta visita. Por ejemplo, el Torreón, pues lógicamente no es visitable por parte de una persona en silla de ruedas porque tiene escaleras y demás, pero el poder disfrutar de este espacio, el que ellos puedan acceder de forma periódica a través de un transporte adaptado y disfrutar de este entorno, pues creo que se lo merecen, es de justicia y bueno, pues juntos, personas discapacitadas y no discapacitadas, el objetivo es hacer cima como sociedad y bueno, pues en eso es en lo que hemos trabajado. Y una persona con discapacidad que quiera disfrutar de estas visitas al Monteserantes, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Con quién se tiene que poner en contacto? ¿Cómo le subís hasta aquí arriba? Bien, bueno, poniéndose en contacto con la oficina de turismo directamente porque estas son visitas adaptadas para turistas y también para personas de Santurchi. Directamente, ponerse en contacto con la oficina de turismo y allí, a ver, la idea es un poquito hacer estas visitas un día al mes, pero somos conscientes que igual ahora cuando vosotros les dais difusión, los medios, pues hay una pequeña avalancha, entonces para eso hemos organizado la posibilidad de incluso ponerlas todos los días para ir destapando esa avalancha inicial y luego posteriormente mantener este servicio de forma mensual o adaptándolo a las necesidades que haya.